Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy les voy a presentar un bonito video cómo cortar una botella de vidrio en una forma de espiral. Es un muy bonito diseño, muy original, muy creativo y realmente no es tan difícil de lograrlo. Espero que les guste. Mi nombre es Salvador Vilchis y mi canal, este es mi canal en botella y arco con Vilchis. Espero que ya me estés siguiendo. Te agradezco mucho si ya le diste like, si ya te suscribiste y si no te invito a hacerlo. Te invito a hacerlo y te lo agradezco porque realmente pues mientras más, si te gusta este video y mientras más lo compartas con los demás pues más gente logrará tener acceso a él, conocerlo y bueno, aplicar algunas de mis técnicas que te he mostrado en los videos anteriores. Esto, todo esto en beneficio de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente. Te agradezco mucho y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro video. Ok amigos, pues bueno, antes de iniciar nuestro proceso para elaborar y cortar una botella en forma de espiral que aquí tenemos, tenemos aquí los principales materiales que vamos a necesitar. Tenemos obviamente una botella limpia, lavada por dentro o por fuera, sin sellos, sin nada. Ok, vamos a necesitar una regla flexible porque nos va a ayudar para poder medir. Un marcador, en este caso uso un corrector blanco que le vamos a dejar unas marcas y después nos van a servir para guiarnos. Vamos a necesitar un cautín. Podemos utilizar un cortador para video. Ok, este cortador, o también podemos utilizar y algo que vamos a utilizar el día de hoy son estos discos de diamante. Son muy económicos, los puedes adquirir en aquellas tiendas que te venden todo, que te hacen envío a domicilio. Son discos para cortar vidrio, son discos de diamante. La verdad es que son muy económicos. También vamos a utilizar, te voy a sugerir utilizar si tienes alguna máquina rotativa. Esta es una extensión de una máquina rotativa que tengo y la cual nos va a servir para hacer el corte o la marcación de nuestra botella. Necesitamos cinta, cinta de aislar, mascarilla para trabajar porque va a solpicar partículas de vidrio y es peligroso. Hay que utilizar una mascarilla, lentes, lentes para trabajar. Si tienes, puedes usar algunos guantes para proteger tus manos y básicamente un cúter. Vamos a utilizar un cúter para algunos. También una pluma para hacer unas marcas. Pero ahorita ya la usaremos. Estos son básicamente las principales herramientas y utensilios que utilizaremos para el corte de nuestra botella. Ok, pues bueno, vamos a iniciar. Ok, amigos. Pues bueno, aquí voy a hacer un pequeño cambio porque la botella que les mostré en un principio, la botella azul, la marcamos y a la hora de empezar a cortar con el cautín, con calor, por medio de calor, se quebró en forma diferente a como queríamos. O sea que no se hizo lo que queríamos. Entonces voy a proceder a marcar rápidamente esta nueva botella, una botella verde. De hecho este material, ya hice alguna otra también en la espiral con una botella verde y salió bastante bien porque el material es más frágil. y ya que marcamos vamos a proceder vamos a proceder a ponerle la cinta de aislar Iniciamos en la primera marca antes de la primera pulgada y vamos a llegar a la segunda y la tercera y la otra Ok, nos va a salir un poco diferente pero 5 6 7 pero no importa Ok Portamos Se me hace un poco raro estas marcas creo que para los no le tome bien la medida pero bueno seguro para lo que queremos demostrar yo creo que es bastante apropiado Bueno pues como ves estoy poniendo la segunda la segunda cinta la segunda capa de cinta está paralela a la primera línea Ok y tratamos de que sea lo mejor que se pueda terminamos aquí cortamos y vamos a marcar con nuestra pluma vamos a redondear las puntas vamos a redondear las puntas ok puedes ver como queda y también vamos a redondear en la parte superior vamos a redondear ok y cortamos la parte excedente cortamos con nuestro cúter una parte excedente de la cinta para que queden las puntas redondeadas las puntas redondeadas y también nos falta esta parte vamos a cortar con cuidado después de aquí hay que tener mucha precaución si puedes usar guantes si te acomodas con unos guantes que te protejan lo que si no es es indispensable son unas gafas industriales para que te protejan aquí no te las muestro porque ahorita no tengo pero traigo mis lentes y también hay que usar una mascarilla ahorita una máscara o estoy usando un cubrebocas pero hay que usar una mascarilla para evitar para evitar que el polvo del vidrio nos llegue a meter a alguna parte del cuerpo o la nariz a los pulmones que eso sería muy grave y bueno vamos a proceder a marcar con con la con la máquina que te comenté vamos a marcarla ok hay que acomodarse bien para poder hacer la ubicación del cable que ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! Ok, pues bueno Ya terminamos de marcar Aparentemente Terminamos de marcar nuestra botella Y vamos a revisar Que esté completamente marcada Es bien importante que Ese proceso si esté completo Y correcto Como te comenté Puedes usar solamente un cortador De vidrio, un marcador O algún disco Alguna punta de diamante Como esta te muestro Puedes hacerla a mano Pero Yo probé con la Con la máquina rotatoria O rotativa Y descubrí que Que es más fácil y más rápido Y me parece que un poquito Más certero El hacerlo Pero si es importante Que no queden Espacios sin marcar Porque De lo contrario No nos saldrá bien Nuestro corte Ok Y bueno Ya tenemos Nuestra botella marcada Y ahora si vamos a proceder A aplicar calor Vamos a aplicar calor Vamos a aplicar calor Con lo cual Nos ayudará A que se quiebre Nuestra botella Por la marca que le hemos hecho Entonces aquí ya conecté Mi cautín Y Vamos a iniciar Como lo vamos a hacer Bueno Vamos a poner nuestro Cautín En una parte De la marca De la botella En una gran parte De la mitad Más o menos De la botella Donde marcamos Y ahí vamos a colocar Nuestro cautín Unos segundos De 3 a 5 segundos Por el espacio Así como lo estás viendo Voy a voltear un poquito Para hacerlo de este lado Y vamos poniendo Que Como vamos a saber Si lo estamos haciendo correctamente Bueno Tenemos que oír Un crujido Del vidrio Un crack Cuando Cuando sucede esto Cuando se empieza a cuartear Una parte De La botella Y eso lo vamos a lograr Con el calor Que le apliquemos Después de eso Con el mismo cautín Vamos a ir siguiendo Vamos a ir siguiendo La línea Y esa cuarteadura Nos va a seguir Va a seguir El cautín Va a seguir La dirección Del cautín Y así vamos a lograr Cuartear toda Nuestra marca Nuestra línea Marcada Ok Esto requiere tiempo Esto requiere tiempo Si requiere Este imagínate Vamos a cuartear Poco a poco Con el cautín Vamos a cuartear Toda la botella Toda la marca Que hicimos Ok Pero lo difícil Es un poquito Al principio Pero ya iniciando La cuarteadura Va a ser muy fácil De continuar De lograr El corte Debemos de mover El cautín No dejarlo mucho En un solo punto Porque Si lo hacemos así Puede trenarse Toda la botella Se ve El Cuarteado Les voy a acercar Aquí ya se ve La Cuarteadura Entonces ya está Ahora si Solamente con calor Vamos a ir Si puedes apreciar La cuarteadura Va a ir siguiendo El Calor del cautín Y ya Lo difícil fue empezar Pero si puedes apreciar Aquí Ya avanza rápidamente La cuarteadura Ya se va corriendo La grieta La cuarteadura En nuestra botella Y ahora si Lo que tenemos que lograr Es que Siga toda la marca Que le hicimos Aquí ya vamos empezando A dar curva Y queremos que La cuarteadura Siga esa curva Que marcamos Es importante Que hayamos hecho Bien la La marcación El marcado Y ahí va Poco a poco Pero si va Formándose Voy viendo Como Se va Formándola Llegándola Ahí vamos poco a poco Vamos logrando nuestro objetivo Vamos a ver y ahí hemos llegado a nuestro punto de inicio, y ya se juntó, ya se juntaron, la cuarteadura, ya llegamos, ya lo logramos, ok, pues básicamente ya nuestra parte ya está cortada, pero para retirar el material, vamos a volver a usar nuestra cortadora, vamos a volver a usar nuestra cortadora, básicamente ya siento algunas piezas que ya se empiezan a querer separar, pero para hacerlo, lograrlo, vamos a utilizar nuevamente nuestro cortador de disco, ya algunas partes ya están sueltas, entonces le vamos a ayudar un poquito, con esto, vamos a cortar pequeños trozos, corte, vamos a cambiar el disco, porque este disco es muy pequeño, y no nos está ayudando mucho. Y voilà. Ya, ya está. Y listo. Nuestra botella está cortada en espiral. ¿Qué nos falta? Bueno, vamos a pulir los bordes. Bueno, ya empecé a pulir un poco la botella con esta piedra, pero es un poco ruidosa. Así que voy a ponerle esta lija de agua. Espero que sea menos ruidosa. Vamos a darle un poquito más. Vamos a hacer otra vez mi máquina protectora. De pulido. Ok. Pues bueno, y finalmente aquí tenemos nuestra botella en espiral. Ok. Esta es nuestra botella en espiral. Solamente le vamos a dar una limpiadita. Se le puede dar todavía una pasadita con lija de agua, con agua, para quitarle un poquito este, se ve un poco sin brillo. Ok. Pero esta es nuestra botella en espiral, amigos. Ok. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Aquí está nuestra botella en espiral. Bueno, y pues mientras más practica uno, mejor lo hace. Bueno, amigos, hola, nuevamente aquí estoy, para mostrarles cómo quedó nuestro producto final, nuestras botellas cortadas en forma de espiral. Aquí puse una sobre una base giratoria y puedes verla como decoración, se ven fantásticas. Ya, cuando tengas tu botella en espiral, pues bueno, ya verás cómo la puedes utilizar, puede utilizarse como una lámpara de noche, como un portabelas, como una decoración, como un centro de mesa. Pues ahora sí que tu creatividad ya te dirá cómo utilizarla. Ok, amigos, pues bueno, ya terminamos nuestro video y aquí están los artículos que ya les, bueno, que ya corté y ya les mostré. Cómo hacerlo, espero que les haya gustado mucho este video y te invito a que te suscribas a mi canal, te agradezco mucho tu apoyo, cualquier duda, comentario, sugerencia, lo acepto con mucho gusto. Y me despido con esta pequeña frase. Esta es una frase de H.G. Wells y dice, si caíste ayer, ponte en pie hoy. Y bueno, les agradezco mucho, espero que estén muy bien y cuídense mucho. Ok. Saludos. Hasta pronto. Hasta pronto.